Esa tarea. Gustavo Franco, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sorprendido una vez más por esta situación. Hoy la municipalidad nos envió estas fotos de la tarea que hicieron así desde servicios públicos. Entiendo que específicamente esta tarea la de haber hecho parques y jardines, porque es justo en Barranca. Pero... Sí, sí. Pero, digamos, esto es algo que les está pasando todos los días. La Muni dice que hacen cada tres semanas, pasan por ese lugar, porque van por distintos puntos de la ciudad y se encuentran siempre con estas cosas. Sí, la verdad, Rafa, que lo tengo que decir, es un descontrol. Hoy lo que es, no solamente lo que es la costanera, sino lo que son los sanjones principales, lo que es la zona rural, no, 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 es un desastre. Un desastre, Rafa. Pero qué bárbaro. Ahora, ¿cómo se explica esto? Sin duda la gente tirando la basura a cualquier cosa en cualquier lado. No, no, Rafa, es algo inexplicable. En el callejón de Corleto, bueno, por decirte, lo estamos limpiando dos veces a la semana, con la máquina. Tengo una máquina, tengo tres camiones a disposición, lo que es la tarde salen a hacer la limpieza. No da más basto, Rafa. Ahora han agarrado la costumbre de ir a los caminos rurales. Si yo te llevaría a recorrer los caminos rurales, no lo podés creer. Hay DVD, hay televisores, colchones, sillones, sillas. No, no. Es algo inexplicable, Rafa. Algo inexplicable. Si yo te llevaría a hacer el recorrido, te explicaría... No entiendo esto. ¿Qué pasa? Me pregunto esto. Si a mí se me rompe un electrodoméstico, tipo el lavarropas. Se me rompe, se destruyó, no sirve más. ¿Qué suyo? Se me prendió fuego, no sé. Se rompió. Se rompió, no tiene arreglo. Lo llevé a arreglar. El tipo que se va a arreglar me lo devolvió. A mí se está, no tiene arreglo, tiralo. Lo tengo que tirar. ¿Qué tengo que hacer? Y tenés que ponerlo delante como se debe y si no, para la chatarra, como se debe en el basural, Rafa. Pero no, no. Es algo incontrolable. Si yo lo dejo en la puerta de casa, pasa el recolector de residuos y se lo lleva. Sí, el recolector o alguna persona que por ahí lo usa para chatarra, ¿viste? Claro. Pero no ir a tirarlo, escuchame, en el boulevard. Pero una cosa es lo que... Los sanjones principales, en el camino a Parc Club, al camino a Vuelta Obligado. Rafa, en el Sanjón no se puede entrar, no sabés lo que es. Es inexplicable. En el camino de la Parc... Ah, pero ahí lo habían limpiado, me acuerdo, en la última tormenta. Bueno, ¿vos te acuerdas cuando vimos? Pero claro. Bueno, yo quisiera que vayas y te fijés en lo que es eso. No, no damos basto. Escuchame, si no tomamos un poquito de conciencia, el vecino no toma un poquito de conciencia en acompañarlo, No, 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 no hay forma de parar esto. Esto es una cosa... Atrás de la cancha de independencia, la semana pasada saqué nueve chasis de rama electrodoméstico. Ahora va a pasar, ahora no se puede pasar. Es algo increíble lo que... Bueno, en el predio de los apicultores también, ¿te acordás que hicimos una nota con el señor? Sí, también. Ahora han agarrado a tirar en el predio de los apicultores también basura. Que supone que nosotros vamos con tierra y estamos acomodando, rellenando, acomodando, pero no, no damos basto, vamos nosotros y tenemos que ir a limpiar porque no han agarrado a tirar. Ahí también pusimos un cartel de no arrojar basura y me lo agarraron a un medazo y ahora me lo tiraron allá atrás, adentro de un zanjón. Ah, te sacaron el cartel y lo tiraron. Sí, sí. Y fuimos con los chicos y lo sacamos, pero está todo destruido. Ahora, es increíble, digo, porque el personal de servicios públicos tiene una multiplicidad de tareas y hacen este recorrido para... El recorrido es preventivo, digamos, ustedes pasan por las zanjones para ver cómo están. Lo que es el recorrido, lo que es el recorrido de nosotros es Plaza Avenida Costanera, cuadrículas, trabajamos por cuadrículas, por si vos ves el informe, viste, por ahí del municipio, pero nos encontramos... No, Rafa, después te voy a pasar con unas cosas que encontré en los tachos de la Plaza Constitución que no lo vas a poder creer vos. Pará. Lo que encontré no lo podés creer. ¿Cómo yo te lo paso? ¿En los tachos de la Plaza Constitución? No te voy a decir en vivo porque, bueno, pero si vos ves lo que encontramos es una cosa de loco. Yo te voy a pasar la foto. Pero en los tachos... No tengo... En los cestos de residuos... En los cestos de la Plaza Constitución. ¿En esos que pusieron para separar basura? Bueno, si querés paso y te los muestro lo que encontraron los chicos y bueno... Sí, no, es una cosa... No, 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 no. Te causa risa y a la vez te cae... No podemos estar hablando de eso, ¿no? Pero bueno. Uy. ¡No! ¡Qué intriga! ¡Qué claro! Ahora quiero saber qué es. Bueno. Eh... No. Después pasa y te lo muestro porque si no... Si te paso la foto... No, no, no. No, te causa... Te causa... Te causa... O sea, a la vez... Eh... Impotencia, ¿no? Porque no pueden... No pueden tirar eso de adentro. No, claro, no tiene sentido. Y a la vez te causa risa porque no, no, no. Es algo inexplicable lo que había. No puedo creer. Pero además hay una cosa muy importante que tiene que ver con esto que decís de los zanjones y de las zonas en esos espacios públicos. Hay cosas que cuando en las zanjas, las tiradas... Acá nos mandaron una foto de gente trabajando así en la zanja en la calle Benefactora San Pedrinas. Cuando... Cuando la gente tira residuos en esas zanjas y se tapan... Y ustedes no llegan... Claro, el problema... El problema lo tiene. Eh... A mí, vamos a ponerle, me tapan el que el zanjón de Bozano. Sí. Y Mateo Ver, que hay sillones... Y si ahora pasás, hay sillones, hay lavarropa, hay ladera, todo, tío. Tengo que mandar la máquina otra vez antes que me llueva. Claro. ¿Entendés? Y no hace más de un mes que lo limpiamos. Entonces, a mí se me inunda la 150, el barrio San Miguel, el barrio argentino. A mí se me inundan toda esa gente porque no me sale el agua por el callejón principal que es la Bozano. Claro. Claro, es esa, digamos... Esos zanjones... Eh, Calle Roja, Calle Italia, no, si vos las recorres, no podés creer nada. No nos da el día, Rafa, porque por ahí dicen, no, no, no es que el municipal... El labura. Labura. En lo que es la área esta, laburan, Rafa. Porque vos lo vas a ver cambiando tubos, limpieza, las máquinas trabajando. Estamos haciendo un cuneteo nuevo que es en Calle Aulí, Aulí, para poder también sacar el agua de la 150. Claro. Que va por el callejón de Coronato. Pero bueno, no damos abasto porque no podemos levantar cabeza porque cuando queremos acordar nos están tirando vacío otra vez en otro lado. Claro, porque digo esto, ustedes hacen el recorrido por los distintos lugares como tienen diagramadas en las cuadrículas. Si vos vas al callejón de Mateo, al Sanjón de Mateo Esver y Bozano, lo limpiás, lo mantenés, volvés al mes para hacerle el mantenimiento, un mantenimiento que está previsto para algo normal, qué sé yo. Llovió, corrió agua, se cayó algo. Porque vos pasás, no te ponés, agua, se tapó con un poco de alguna bolsa que hayan tirado. Pero no, no es que se tapó con una bolsa. Es un desastre. Es un desastre. Claro, es imposible. Y yo me pongo por ahí a hablar con los vecinos, viste, porque yo soy muy conocido, viste como soy yo. Ando en todos los barrios, hablo con los vecinos. ¿Y los vecinos qué te dicen? Claro, pero viste, que por ahí tampoco pueden andar discutiendo ni peleando. Yo más de hablarlo, aconsejarlo, que por favor no nos tiren la poda, no nos tiren la basura. Pero bueno, más de eso nosotros no podemos. ¿Vos decís que la gente poda dentro de su casa en el patio y te tira la basura en la zanja? La gente poda, Rafa, poda, ¿por qué? Y tira al zanjón, al zanjón de enfrente. No, no, no te puedo creer. Nada, pero bueno, por ahí estamos nosotros para dar soluciones, pero viste, todos los días, darle, 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 darle. No hay tarea que alcance así. No, no, no hay tarea que alcance porque no nos alcanzan los días, porque si los ve, los chicos de Parque y Jardín y lo que, de Corralón, si lo van a ver, están a la mañana y están a la tarde. Y tenemos ahora. Y están con los camiones y pasan con los camiones llenos, ¿eh? Estamos en una situación en la que, no es que hemos tenido lluvias importantes. Y claro, bueno, principalmente eso ahora se ha calmado la lluvia, pero la primera lluvia importante que hay, yo tengo que sacar las dos máquinas a recorrer zanjones, que no se, que no se meta ningún colchón, que no se meta ningún tanque o heladera, porque se inunda todo, es un desastre. Pero bueno, estamos trabajando en eso, pero no damos más. Te juro que me da risa porque es tremendo lo que contás, decir. No, lo que pasa es que si llueve tengo que ir a sacar una, una, un colchón, una heladera de una zanja para que no se me inunde el pueblo. No, pero bueno, es la situación que vivimos hoy día a día, Rafa. Qué terrible. El otro día vos sabés que la semana pasada publicamos un video que nos mandaron vecinos porque esta modalidad de ir a tirar basura por ahí la hace gente, no solo la gente de un barrio que tiran el zanjón de enfrente, sino que... Escuchame, Rafa, escuché lo que te voy a contar, no voy a dar nombre, pero he encontrado gente muy... en Toyota, Amarok, tirando en los anjones de ahí de Corleto, más adelante para el lado de Tabla, Tabla, Rafa, ir a Tabla a tirar basura. Pero eso es lo que no entiendo, digo, si puso la basura en la camioneta y se fue hasta Tabla, ¿por qué no fue hasta el basural? Escuchame, ¿por qué no vas hasta el basural y vas a tirar? Es algo inexplicable, pero bueno. Qué bárbaro, pero claro, ya te digo, nosotros vimos ese video que nos mandaron de un tipo que llenó la camioneta, la chata de la camioneta, no sé si es una... Pasa, Rafa, pasa eso, es todo verdad, es una realidad, es una realidad. Llenan de bolsas de basura la camioneta y la tiran a la esquina de un vecino, en otro lugar. Vos, escuchame, al lado de Logomila, la 191, ayer, ayer, Rafa, yo pasé a la mañana, a la tarde tuve que llamar personal, tuve que llamar personal, para el lado de Logomila me habían tirado una camionetada, pañales, toallita, pileta, caño de pileta, al costado de la ruta, Rafa, tuve que mandarlo yo a los chicos, porque yo recorro todo el día, ando todo el día, y a la tarde tuve que llamarlo, pero a la mañana yo había pasado y no estaba, a la tarde estaba ahí, tuvimos que mandar limpiado. No, incomprensible, realmente, o sea, porque, insisto con esto, no hay vuelta, porque muchas veces nosotros hemos recibido reclamos y quejas que se las trasladamos. Vos fíjate que por ahí los ves, a los chicos míos, por ahí los ves, andan limpiando las entradas principales de San Pedro, la 191, la Lucio Mancilla, el acusatorio general, vos los ves, ellos andan por ahí con un carro y caminan, van hasta Imprec, van hasta, caminan, limpian todas, y pasamos a los 10 días, fíjate lo que son las entradas, no les importa nada, se les vuelan los camiones, los nylon, no, no les importa nada. Ahí en 199 también tenés ese Sanjón ahí a la altura de Imprec, que es importante, ¿no? Sí, 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 son los Sanjones principales también, pero bueno, por ahí nos damos, como yo te digo, Rafa, si no nos ponemos un poquito las pilas de los vecinos, que nos den una mano, después para matarnos a nosotros, criticar, no sé, si hay razón. Claro, porque después lo que pasa, lo que termina pasando, Gustavo, es si llueve y se inundan el reclamo, es che, la municipalidad, el servicio público, ¿qué hacemos? Claro, sí, por ahí a uno, ¿sí? Puedo suponer, puedo suponer a uno que por ahí anda todo el día porque la gente sabe lo que andamos, y más el equipo mío, junto con los de Parque Jardines, que saben lo que andamos, y por ahí te da, viste, te pone mal porque te critican, pero saben lo que andamos y laburamos con el equipo, ¿no? Pero bueno, si ellos no se ponen también, abran la mano en el corazón, che, no, tenemos el basural, vamos a tirar. Sí, y además lo que implica también en términos de recursos, porque digo, cuando vos tenés personal yendo a un zanjón a hacer una tarea que es pasar la máquina para que el agua drene normalmente, pero después lo tenés que tener tres horas más, porque hay un montón de basura, la máquina laburando, combustible, la máquina, el personal, se retrasa el trabajo. Eso, todo eso también insume recursos municipales que después de todo son recursos de todos los vecinos, ¿no? No, y es la verdad, es la verdad, porque después, viste, lo primero que dicen, no, pero no, se labura, se labura, porque el vuelo que de Ariel Álvarez anda todo el día a la calle, yo ando todo el día a la calle, tengo personal que anda todo el día a la calle, pero bueno, por ahí no vamos a va todos, ¿no? Gustavo, te agradezco la comunicación esta mañana, mandanos esas imágenes, después contame qué fue lo que encontraste en Plaza Constitución, porque... No, voy a pasar y te lo voy a mostrar, no te voy a pasar imágenes, porque es... Es fuerte, por las dudas, es fuerte, ¿qué es? No, por las dudas, voy a pasar, en un rato voy a pasar, por ahí te voy a mostrar lo que tengo. Bueno, dale, dale. Dale, Rafita. Te agradezco mucho, ¿eh? No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Gustavo Franco. Gracias.